Creo que la luz en este vídeo va a ser bastante deficiente porque son como las 9 de la mañana, acaba de salir el sol, todavía no hay luz suficiente, entonces si no sale bien pues no pasa nada. Me he hecho mi café en mi taza de Jack Skeleton para hacer este vídeo sobre los libros favoritos que he tenido este año y los libros que más he odiado durante este año. Sé que este vídeo se está popularizando muchísimo en internet ahora mismo, en Instagram, en TikTok, en Youtube y me encanta verlos, me encanta saber lo que le ha gustado a la gente este año, lo que no le ha gustado. Me encanta despotricar sobre libros y me encanta que la gente dé su opinión sincera. Entonces, el típico disclaimer antes de estos vídeos. Obviamente esta es mi opinión personal, no pasa nada si yo digo que un libro no me gusta y a ti sí, no pasa nada si a mí no gusta un libro y a ti no. Cada uno tiene su opinión y yo en este caso voy a intentar que mi opinión sea lo más personal posible y no voy a tratar el tema de calidad literaria de los libros. En algunos casos sí, evidentemente, porque los libros que sean de mis favoritos pues obviamente destaca la calidad literaria en mi caso porque es algo en lo que me fijo bastante. Pero no va a ser el caso de la reseña, digamos, general. Creo que sí que soy capaz de, aunque un libro no me guste, poder hablar de ese libro desde un punto de vista más objetivo porque por mi formación estamos constantemente machacando ese tema. Entonces, bueno, yo en este caso no voy a hablar desde un punto de vista más objetivo porque al final es mi canal y yo quiero hablar de los libros desde un punto de vista totalmente subjetivo. Por eso os comento que no quiero que nadie se ofenda si yo reseño un libro mal o digo que a mí no me ha gustado y a vosotros es vuestro libro favorito. Pues está perfecto, o sea, para gustos los colores y libros hay para todos los gustos. Básicamente ese es el pequeño disclaimer que quería hacer. Voy a empezar con los libros más odiados porque me apetece despotricar, me apetece decir los libros que no me han gustado y luego voy a decir los favoritos. Empezando por los libros más odiados de este año, el primero que quiero hablar es El Piso Mil. Es un libro que encontré por redes sociales, la premisa me pareció brutal. Habla sobre un futuro distópico en el que hay una especie de edificio de mil pisos en el que los que viven en los pisos más altos son las personas más ricas y los que viven en los pisos más bajos son los de la más baja sociedad. Trata un poquito este tema, pero la razón por la que a mí no me ha gustado ha sido porque se olvida totalmente de la premisa con la que está jugando. Yo vi el argumento de este libro y dije me parece brutal, me parece súper interesante, quiero leerlo. Pero es verdad que al final la historia se centra en un asesinato, en los líos que hay entre los personajes. Es verdad que sí que me enganchó un poquito la trama y sí que me gustó que tuviese un final bastante coherente, pero yo entiendo que está simplemente ambientando una historia juvenil de un asesinato en una sociedad distópica, pero a mí lo que más interesante me parece de ese libro es la sociedad distópica como tal. Entonces a mí lo que me interesaba era que me contase qué diferencias hay entre la sociedad de arriba y la sociedad de abajo, cómo se comportan entre ellos, qué consecuencias sociales tienen. Y al final me dio la sensación de que simplemente era como una especie de decorado sin ningún tipo de peso argumental. Entonces para mí me resultó bastante aburrido, bastante tedioso. No sé, no me pareció interesante a ningún nivel. Después tenemos Reflejos en un ojo dorado. Es un libro que no me pareció malo, no está mal escrito, una historia original, pero no me interesa para nada el tema que trata el género en general de este libro. Me parece muy aburrido. Entonces no le encontré ningún tipo de interés. Me perdí muchísimo con los personajes también porque no conseguí conectar con ninguno, no llegaba a entender quién era de una familia, quién era de otra. Entonces ahí ya me perdí totalmente en la trama. Al final me costó muchísimo terminarlo. Mira que no es un libro largo para nada. Y no le vi ningún tipo de interés. Sí que es verdad que entiendo que es un libro interesante desde el punto de vista social porque trata el tema de la homosexualidad bastante adelantado a su época, pero en su conjunto no me interesó para nada. Me aburrió bastante. Se me ha olvidado también comentar que la gran mayoría de los libros de los que voy a hablar no los tengo en físico porque normalmente lo que yo hago es intentar leer primero el libro, ya sea en la biblioteca o en ebook o lo que sea, y ya si me gusta el libro y quiero tenerlo lo compro en físico. Pero, por ejemplo, este, Una educación mortal, sí que me lo compré porque la verdad es que la edición me parece preciosa. Aunque no me gusta el libro, me gusta tenerlo porque es muy bonita. Nos narra un poquito la historia de una chica que entra a una escuela de magia en la que básicamente todo te intenta matar. Se trata de que en esa escuela necesitas como una especie de convivencia general con el resto de alumnos porque es vital para tu supervivencia. Y lo que le pasa a la protagonista es que es un antisocial, entonces no tiene amigos y le cuesta mucho sobrevivir en ese colegio. El meollo del asunto también está en que ella pues es una antisocial y de repente pues el chico popular del colegio pues empieza a ayudarla y hacen equipo, se aman. Todo ese rollo me interesaba mucho, pero no me gustó porque la historia empieza demasiado adelantada. A mí me hubiese interesado muchísimo más que hubiesen contado como el inicio del curso, cómo van desarrollándose las cosas, cómo ella se vuelve antisocial porque empieza demasiado en la historia. O sea, de repente ya ella lleva como tres años en el colegio, ella ya ha aprendido a sobrevivir por su cuenta, ya conoce a este chico popular. O sea, no es que de repente se conozca en el primer año, no me parece un mal libro para nada. Y no me parece tampoco un mal recurso empezar como en medio de la historia porque la gran mayoría de las historias que transcurren en un colegio empiezan efectivamente en el primer año. Entonces esto lo hace un poquito diferente, pero no sé. Yo siento que me ha faltado un inicio y en ese inicio probablemente es donde yo habría conectado con los personajes. Como ya me ha empezado en medio de la historia, yo ya no he conseguido conectar con nadie y eso ha hecho que me desenganche totalmente de la historia. El siguiente libro es La bestia de Carmen Mola. Yo no quiero meterme aquí en un debate de comercial, literario. La literatura comercial es una literatura que engancha, que es ágil, que es divertida, que atrapa al lector. Pero siento que los libros de Carmen Mola es el culmen de lo comercial. Por lo menos los que yo he leído no me parece que tengan interés literario, entonces no me emocionan. Ahora bien, yo ya sabía esto cuando leí La bestia. Si la editorial Planeta es la editorial más comercial que existe, obviamente si un libro tiene el premio Planeta va a ser muy comercial, obviamente. Entonces yo esto ya lo sabía, ya sabía que iba a ser una obra súper comercial y eso es lo que yo buscaba, simplemente un libro que me entretuviese, que me divirtiese un rato, que me enganchase, echa a ver a quién es el asesino... ¿Qué pasa? Que ni siquiera me pareció que me diese eso. Al principio sí que me gustó bastante, sí que conecté bastante con la protagonista, pero hasta el final de la novela más o menos me desenganchó totalmente. Ya se sabía quién estaba detrás de todos esos crímenes, entonces el misterio como que empezó a perder un poco de gancho. Hay un cliffhanger por ahí que puede ser interesante, pero la verdad es que a mí me pareció bastante fuera de lugar. No le encontré sentido, me sacaba muchísimo de la trama, al final me pareció que cojeaba por todas partes. Tampoco me generó ningún tipo de interés social o histórico, porque sí que es verdad que intentan enfocarlo un poquito en el tema carlista, pero al final creo que se queda como muy en segundo plano y al final no me emocionó, no me impresionó, no me suscitó nada. Y tuve que hacer el esfuerzo de acabarlo, entonces si yo tengo que hacer un esfuerzo para acabarme un libro, va directamente a la lista de más odiados. Y es así. El siguiente libro del que quiero hablar, me da muchísima pena ponerlo en esta lista, es Bienvenidos a Nuevo Egipto de Marvel. No es que lo haya odiado, pero de todos los cómics de Marvel que he leído, probablemente es el que menos me haya gustado. Me parece que la edición del cómic, como tal, es preciosa la portada, me parece lo más bonito que he visto en mi vida. De verdad, es un diseño brutal, es muy limpio, muy pulcro, pero como una especie de blanco que te atrapa y que te da un poco de miedo, no sé. Todas las ilustraciones, todos los dibujos son brutales, todo el cómic en sí, a nivel físico, a nivel diseño, es brutal. Pero no sabéis lo que me costó terminar este cómic. Caballero Luna al final va cabalgando entre la locura y la cordura constantemente. Y el cómic es básicamente entrar en la mente del personaje y no entender absolutamente nada. Es totalmente surrealista, me sacaba totalmente y el final tampoco te deja nada en claro. Supongo que si lees todo Caballero Luna y lo contextualizas, pues lo entenderás mejor, pero yo la verdad es que no pude con él, no pude. O sea, se me hizo muy pesado. Quiero hacer otro vídeo de cómics de Marvel que sí que me han gustado, que sí que recomiendo, pero este tiene un lío constante que no, no puedo. Pues estos han sido básicamente los libros más odiados de mi año. Como veis no son muchos, ha sido un buen año literario, la verdad. Solo he leído libros que más o menos sabía que me iban a gustar. He tenido por ahí un par de decepciones, pero bueno, en general, bastante bien. Y ahora pasamos con mis libros favoritos del año. Tampoco me quiero centrar mucho en cada uno, porque evidentemente si son de los libros favoritos del año, pues voy a hacer un vídeo en el que hablaré más en concreto de cada uno, probablemente. Pero los quiero mencionar porque han marcado mi año totalmente. O sea, de este año han salido libros favoritos de top 5 de mis libros favoritos del mundo. Empezando obviamente por Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Ya he hablado de este libro, hablé de él en el vídeo de libros para leer en días raros. Básicamente es un futuro distópico en el que un virus ha atacado a todos los animales, ya los animales no se pueden consumir. Y como los seres humanos queremos seguir consumiendo carne, pasamos de la industria cárnica a una industria caníbal. Y empezamos a criar a humanos para el ganado, matarlos, cocinarlos y comernoslos. Existe una crianza de humanos específicos que se utilizan para el ganado, exactamente igual que pasa con la industria cárnica. Hay animales que son para ganado y hay animales que no. Se crían a unos seres humanos, se les cortan las cuerdas vocales para que no puedan gritar en el proceso. Es muy gráfico, ya lo dije en el otro vídeo, pero no es para todos los estómagos. Se sufre mucho leyéndolo, pero es muy muy interesante y está escrito de una manera... No os puedo expresar lo bien que está escrito este libro. De verdad hace magia con las palabras y por eso es uno de mis libros favoritos a día de hoy. El tema que trata evidentemente me parece súper interesante. Para mí no cogea por ninguna parte este libro, es que no le saco ni una pega. También te hace ver una realidad, que es que la industria cárnica es así. Entonces es un libro que te hace pensar, te hace reflexionar, te da una bofetada en la cara y te dice date cuenta de cómo son las cosas. Es que lo tiene todo, es brutal. Seguimos con el que probablemente en los últimos años se haya convertido en mi libro favorito, que es Si los gatos desaparecieran del mundo. Este fue el primer libro que me leí en el año y fue como... Este libro es mi libro favorito. O sea, de verdad. Con este libro empecé a interesarme más por la literatura japonesa, por las traducciones japonesas, porque entiendo que los japoneses tienen una manera de ver la vida. Se fijan muchísimo en los detalles, tienen una filosofía muy lenta, muy detallista. No sé, me encanta cómo está escrito. Ya he hablado de este libro en otros vídeos, entonces tampoco me quiero enrollar mucho, pero básicamente nos cuenta la historia de un hombre, un cartero, que un día llega a su casa, después de que la hayan diagnosticado un cáncer terminal, llega a su casa y se encuentra con un personaje bastante peculiar. Y le dice básicamente que es el diablo y que le ofrece un trato para que él siga viviendo un poquito más. Le ofrece un día de vida a cambio de que haga desaparecer algo del mundo. Entonces él empieza a hacer desaparecer cosas, poquito a poco, hasta que el diablo le dice que la siguiente cosa que tiene que hacer desaparecer son los gatos. Y bueno, ahí empieza como una reta isla de reflexiones del personaje, se empieza a cuestionar muchísimas cosas. Es precioso, trata muchísimos temas muy importantes. Es el miedo a la muerte, la importancia de la vida, la importancia de los pequeños detalles, las relaciones que tienes que cerrar antes de morir. De verdad, es que no sabes cómo está escrito este libro, es que es brutal. Sí que lo digo mucho, como que yo me fijo mucho, es verdad, en la calidad literaria de los libros. No me fijo solo en el argumento, me fijo en cómo están escritos, si utiliza imágenes, si utiliza metáforas, si te lleva a una parte, si te transporta, si me hace sentir algo. A mí me encanta que los libros me hagan sentir cosas y este libro me hizo sentir muchísimo. Siguiendo con el tercero de mis libros favoritos de este año, tenemos historias de cronopios y de famas. Quiero decir, de Cortázar, Cortázar es el mejor escritor del mundo y no acepto ninguna otra opinión. En este canal, Cortázar es el mejor escritor del mundo y punto, ya está. A mí me quedan muchas obras de leer de Cortázar, me da pena porque quiero leerlo todo el rato. Todo el rato quiero leer a Cortázar, me parece un escritor brutal, es de mis escritores favoritos, obviamente. Quiero hablar más de este libro en otro vídeo que voy a hacer sobre libros de relatos cortos, pero básicamente son historias rarísimas, son historias muy raras. Cortázar tiene una magia, tiene una pluma que es inexplicable. No es tan importante lo que pasa en las historias, sino cómo lo está contando. Aquí está el mítico instrucciones para subir una escalera, instrucciones para dar cuerda al reloj. Lo bueno que tiene este libro es que es un libro que me parece muy accesible para todo el mundo. Es verdad que cuesta entender algunos de los cuentos porque tienen mucha metáfora detrás, tienen mucho simbolismo, pero son cuentos cortísimos. Hay cuentos que literalmente son un párrafo, hay cuentos que son una línea. En definitiva son historias muy cortitas, muy interesantes, muy especiales y súper bien escritas, evidentemente porque están escritas por Cortázar. Entonces, evidentemente tenía que convertirse en uno de mis favoritos del año. El siguiente del que quiero hablar es Solanin. Este manga me lo recomendó mi novio y me descubrió a Inyo Asano. La verdad es que se ha convertido en mi mangaka favorito, o yo creo que uno de mis favoritos, porque me parece brutal. Es un manga muy especial que trata un tema bastante simple, bastante básico. Bueno, de los que tiene Inyo Asano la verdad es que es de los más poco desagradables, por así decirlo. Trata simplemente la historia de una chica que vive con su novio, que está en esa época de la entrada a la vida adulta, tener que pagar facturas, cobrar poco, estar como muy anclada a esa vida adulta que no quieres vivir. Es un manga precioso con una historia muy bonita, con muchísima reflexión detrás. No sé voy a decir exactamente por qué, pero tiene algo. Tiene algo que tú lo lees y no te deja indiferente. Te deja algo en el corazón y así te queda para siempre. Sé que hay otra edición diferente que no me gustaba tanto, pero esta, que es la última que han hecho, es muy bonita, es preciosa. Y este manga es el que me ha hecho querer leer más de Inyo Asano y tengo muchísimas ganas de comprarme todos los mangas que tiene porque creo que todos me van a gustar mucho. Y el último del que quiero hablar es la saga Grave. Es mi Guilty Pleasure. Es una saga muy mala. Si a ti te parece que es una saga buenísima, pues coméntamelo, lo discutimos. Pero vamos a ver, es una saga que está muy mal escrita. Más allá de que si sea un plagio de Crepúsculo o de Vampire Diaries, tiene una manera de narrar las cosas demasiado infantil para mi gusto. Describe a los personajes de una manera muy cringy. No sé cuántas veces he visto la palabra sexy en esta saga. Me da un poco de rabia porque tiene un argumento que me interesa. Es verdad que es muy típico. Hay cosas que me gustan. Me gusta mucho la ambientación. En Alaska, con el frío... Es una saga que yo empiezo a leer y literalmente no para hasta que me he terminado el libro. Jamás en mi vida una saga de libros me ha enganchado tanto. El primer libro sí que es verdad que lo leía y decía esto está fatal, escrito, no puedo más. Pero la verdad es que me enganchó mucho. Funciona muy bien también el tema marketing. Las portadas son brutales. Una cosa que me molesta mucho en las traducciones de Crave, en inglés todos los títulos empiezan por C y en español no. Y mi novio me estuvo diciendo posibles títulos en español para los libros en inglés que empiezasen por C y realmente concordaba. Entonces, ¿por qué no empiezan por C? Quería ya por fin hablar de la saga Crave porque siento que son unos libros de los que no puedo hablar bien porque realmente no siento que tenga cosas demasiado buenas de las que hablar, pero es tan divertido. Es básicamente un fanfic que te puedes encontrar en Wattpad sobre Damon Salvatore. Yo soy fan número uno de Crave y ya está. No pasa nada. ¿Es mala? Sí, me encanta. También no pasa nada. Y bueno, pues esos han sido todos mis libros de este año. Voy a poner abajo mi Goodreads porque nunca lo suelo poner, pero lo voy a poner por si os interesa ver qué otros libros he leído. No suelo dejar reseñas, ¿vale? Me da mucha pereza escribir reseñas, pero le suelo poner estrellitas. Entonces, bueno, así podéis ver lo que he leído, si me ha gustado o no, encontrar libros interesantes y hacernos amigos, lectores. Espero muy sinceramente que el 2023 sea un año lleno de buenos libros. No quiero volver a leer libros malos, lo paso fatal. El mejor consejo que os va a dar una persona lectora es no os leáis un libro si no os gusta. Si lo empecéis y no os gusta, lo mejor que podéis hacer es dejarlo. Pero yo no puedo porque me siento mal teniendo un libro y no terminándomelo. Entonces, espero que solo tenga libros buenos este año. Espero también que vosotros solo tengáis libros que os gusten este año. Y si no os gustan, mejor, porque así podéis hablar de ellos, despotricar y pasarlo súper bien. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. A ver cuándo pasa.